¿Cómo están, niñas y niños? Voy a tomar lista. Todas las niñas ya están presentes, todos los niños también están presentes. Los niños y las niñas de tercer grado de primaria sean bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Hoy tendremos nuestra clase de ciencias naturales que lleva por título Nuestra Eterna Compañera. Pero antes, vamos a ver las recomendaciones de ajo listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy importante seguir estas recomendaciones, niñas y niños! Vamos a dar inicio a nuestra clase y para eso vamos a pedirle al maestro Ezequiel que entre a nuestro salón de clases. ¡Ezequiel! ¿Cómo estás, amigo? ¡Hola, Erick! ¡Bienito! ¡Muy bueno! ¿Listo para conocer más? Listo. Me quedé reflexionando mucho sobre lo que hablamos la clase pasada. Entonces, ya estoy listo hoy. Nuestra eterna compañera. ¿Quién será? La vemos todas las noches. Mi mamá. No, no es cierto. La luna. La luna. Si estamos viendo el espacio y el universo, nuestra eterna compañera será la luna porque se mantiene girando alrededor de la Tierra. Pero, ¿cómo la describen? ¿Cómo será? ¿Cómo será su textura? ¿Cómo será pararte encima de ella? ¡Ah, qué buenas preguntas! ¿En qué año la habrán descubierto? ¿Las observaciones de antes? ¿Quién se preguntó primero qué es eso que está ahí en el cielo? Claro, porque hemos visto en muchas otras clases de Aprenda en Casa 3 que la luna, todas las culturas tienen una representación diferente de la luna. Todas las culturas. Pero, pues, tenemos que saber cuál es la realidad de la luna. Exacto. ¿Quién le llamó luna? ¿O quién describió cómo se movía? ¿Cómo sabían que todas las noches, por qué no en el día? Todas esas dudas las vamos a estar resolviendo. Muy bien. Pero quiero hablarte de Galileo Galilei. Porque fue, ahora sí que un científico, alguien que encontró datos de la luna, pero me gustaría más que lo viéramos con imágenes en lo que te voy a ir platicando. A ver, vamos a recordar quién era este buen vecino Galileo. En la ciudad de Pisa, Italia, nació un niño al que sus padres llamaron Galileo. Galileo era casi como cualquier otro niño, solo un poco más curioso que los demás y siempre tenía la mente en las estrellas. Estudió matemáticas y física. Se convirtió en un joven que deleitaba y entretenía a la gente con sus experimentos y geniales observaciones. Un día, Galileo escuchó hablar de un instrumento que permitía ver objetos muy lejanos, averiguó cómo funcionaba y construyó uno para sí mismo. Noche tras noche, Galileo miraba a través de su telescopio y anotaba todo lo que veía. Luego, publicó sus observaciones en un libro que tituló Mensajero de las Estrellas. Es muy hermoso y gratificante para la vista contemplar el cuerpo de la luna. La luna no está envuelta en una capa suave y pulida, sino áspera y desigual. Cubierta por todas partes, al igual que la superficie de la Tierra. De grandes promontorios, valles profundos y abismos. Es así como describe Galileo a la luna. La menciona como si fuera la Tierra. No es lisa. No, aunque pareciera desde donde la vemos que es así, lisita, lisita, bien bonita, pero no. ¿Pero alguna vez has tenido la oportunidad de verla en un telescopio? Alguna vez tuve el gran placer de poderla ver en un telescopio y fue una experiencia que yo recomiendo mucho. Y se ven como si tuviera hoyos, rocas. Sí, se ve un lugar desigual, así, con valles y demás. Lo que yo no me percaté esa vez, que fue ahorita lo que vimos con Galileo, es que tiene abismos. Uno está pensando que la luna es muy pequeña, pero si logra tener abismos infinitosos. Exacto, hoyos muy profundos. Hoyos muy profundos. La luna es un satélite natural. Un satélite natural. Si recordamos, hay satélites artificiales, como los que ocupamos para la comunicación, el Voyager, que es una sonda. Pero es un satélite natural. Y la Tierra solo cuenta con uno. Nada más tenemos una. Que es la luna. Pero en todo el sistema solar que tenemos, existen más de 200 satélites naturales. Es decir, hay más lunas en otros planetas. Solamente hay dos planetas que no tienen. Mercurio y Venus no tienen ninguno. Ay, no tienen, pobrecito. Bueno. Pero entonces ya sabemos o reconocemos todos a la luna. Sabemos que todas las noches está ahí, bien puntual. Pero además de eso, ¿qué conocemos? ¿Qué datos ubicamos de la luna? ¿Qué información tenemos? Sabemos que es muy bonita. Sabemos que la vemos todas las noches. Bueno, tiene un ciclo. Eso sabemos de la luna. Hay veces que no la vemos en las noches. Hay veces que la vemos por pedacitos y luego va creciendo, va creciendo y se hace la luna llena. ¿Y por qué la vemos por pedacitos? Se le llaman fases de la luna, pero ese tema lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien, lo guardamos ese. Vamos a guardarlo. Pero información de la luna. Te traje algunas tarjetas. Porque la conocemos la información, pero a veces es difícil explicar o ver esta relación que tiene con la Tierra. Porque sin luna, muchas de las cosas en la Tierra cambiarían. ¿Tanto así? Tanto así. Tiene diferentes funciones la luna y que ayudan o tienen ciertas características que interactúan con la Tierra. ¿Quieres ver cuáles? Y te voy a proponer que las ordenemos. Ok. Primero vamos a ver qué ideas tenemos. Muy bien. Tenemos que la luna no emite luz propia. A pesar de que la vemos brillar, no emite una luz propia. Refleja la luz del sol como si fuera un gran espejo. Más o menos algo parecido. También tenemos que las huellas de los astronautas que han visitado siguen allí. Es decir, los astronautas que han ido a la luna han dejado su huella cuando pisan. Esas huellas siguen ahí. Y ahorita vamos a descubrir por qué. Qué dato tan interesante. También la luna se mueve. Claro, por supuesto. ¿Te imaginas que no se moviera todo el día, quietecita? No, pues si todo el sistema solar se mueve, pues la luna también. También, si hasta el sol se mueve. Exactamente. Otro dato importante que tenemos de la luna es que la luna se formó hace muchísimo tiempo. La luna no es algo nuevo. No. Lo que digas, ah, es que hace 10 años se creó. No, tiene muchísimo más tiempo. La superficie de la luna no es lisa, como nos platicó Galileo Galilei o como nos platicaste cuando tuviste tu experiencia de ver la luna. Ningún planeta es como el nuestro y esto también se debe a la luna, que es lo que te mencionaba yo, que la luna tiene cierta interacción con la Tierra. Y la última, la luna controla la marea. Claro, por supuesto. ¿La has visto, por ejemplo, cuando has ido a la playa? Sí, por supuesto. ¿Cómo se ven las olas en el día y en la noche? Qué corto, vamos a profundizar más en esta información. Muy bien, muy bien. Pero, Erick, si yo te dijera que organizaras esta información o los datos curiosos de la luna en el pizarrón, del más importante al menos importante, ¿podrías hacerlo? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Me ayudas? Claro que sí. Por supuesto, me traigo las tarjetas con las que vamos a trabajar esto. Ok, creo que este dato a mí me parece muy importante. Ningún planeta es como el nuestro y eso se debe a nuestra luna. Así que esta la voy a poner en primer lugar. Me gusta esta tarjeta. Y para ustedes, niños y niños, ¿cuál sería el dato que consideran más importante? ¿Por qué? Porque la luna controla nuestra marea. Por eso, este lo voy a poner en un segundo lugar. La luna controla la marea y los océanos tienen mucho que ver con la vida que tenemos aquí en nuestro planeta. Si te fijas, Erick se está concentrando en la interacción que hace la luna. Exacto. La superficie no es lisa, la luna se forma hace muchísimo tiempo. La luna se mueve, lo pondría como otro dato que le da también mucha relevancia porque tiene que ver justamente con estos dos que puse al principio. Entonces, la luna se mueve, lo pongo en tercer lugar. Ah, la luna se forma hace mucho tiempo. La superficie de la luna, las huellas de los astronautas. La luna no emite luz propia también me parece un dato que debe de ir. Porque a veces cuando somos niños pensamos que la luna tiene luz o emite luz. No, porque vamos hasta en la calle y decimos, ah, me está alumbrando la luna. Sí, exactamente, sí. La luna se formó hace muchísimo tiempo. También es la que continúa para mí, así como pienso que... Y por últimas dos, ¿la huella o es lisa? ¿O que no es lisa? Ah, no es lisa. La superficie no es lisa, es la que a continuación voy a poner. ¿Y la menos importante sería la de las huellas de los astronautas? Para mí sí, sería como la menos importante, aunque pues sí tiene cierta relevancia porque eso habla de que la luna tiene unas características que al ratito supongo vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pues por 20. Por eso no, por eso las huellas siguen ahí. Listo, maestro Ezequiel, aquí están. Muy bien, ahora veamos la información de cada una y veamos si sigues pensando que ese es el orden. ¿Me acompañas a verlo? Ah, ok, acepto el reto, vamos a ver. La luna no emite luz propia. ¡Wow! La luna, al tener una superficie formada de polvo y rocas, no emite ningún tipo de luz, solo la refleja, por lo que nosotros vemos la luz del sol reflejada en ella, como mencionabas lo del espejo. Exacto. ¿Me ayudas? Claro que sí. Las huellas de los astronautas que la han visitado siguen ahí. La luna no tiene una atmósfera como la nuestra, así que no hay clima ni viento. Por eso las huellas de los astronautas que la han visitado se quedarán ahí miles o millones de años. Entonces, como no hay viento, no se borra. No hay nada que lo erosione. Exactamente. La superficie de la luna no es lisa. La superficie de la luna está llena de cráteres. Así se le llama a la depresión que se forma por la caída de meteoritos. En la superficie de la Tierra, sí, aquí también han caído meteoritos. ¿Y de la luna? La luna tiene muchísimos cráteres. Por supuesto, la superficie de la luna no es lisa. La luna no tiene una atmósfera que la proteja como la Tierra. Por eso recibe más golpes de meteoritos que nosotros. Ese dato es muy importante. Fíjate, hasta la atmósfera de lo que estábamos hablando en la clase pasada nos está protegiendo también de meteoritos. En el caso de la luna, no. Ningún planeta es como el nuestro y eso también se debe a la luna. La Tierra parece tener una compañera que estabiliza su eje de rotación. Además, la protege de choques en el espacio. El choque que dio lugar al sistema Tierra-Luna pudo tener importancia para la eliminación de una atmósfera que sería altamente densa como la de Venus. ¡Guau! ¡Qué dato tan interesante! La luna controla la marea. La Tierra y la luna ejercen, la una sobre la otra, una atracción irresistible que les permite desplazarse en el cielo. Una de las consecuencias más visibles de esta atracción es el movimiento de los océanos llamado mareas. Lo que acabas de mencionar, maestro Ezequiel. Cada 12 horas, el agua del mar baja, mostrando una ancha franja de arena o de rocas y después sube ocultándolas. La luna se mueve. En el universo, todo se mueve. La luna tiene dos movimientos. Gira sobre sí misma y también gira alrededor de la Tierra. La duración del movimiento es de 28 días. Como tarda en dar una vuelta sobre su eje el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma cara. Claro, eso es un tema muy interesante. Siempre la vemos igualita. Siempre vemos eso. La luna se formó hace mucho tiempo. La teoría sobre la transformación de la luna dice que hace miles de millones de años, un objeto más o menos del tamaño de Marte, o sea, bastante grande, chocó con la Tierra. Y como consecuencia del impacto, una gran cantidad de materia salió desprendida al espacio. Con el paso del tiempo, ese material de rocas se fue aglomerando hasta formar nuestro satélite natural. Ese dato es muy interesante. Fíjate, desde muchísimos años, es decir, la Tierra era un poco más grande de lo que la conocemos ahorita. Llegó un objeto o un cuerpo, chocó con la Tierra, desprendió cierta materia y hablábamos de la gravedad, esa fuerza invisible que hacía que las cosas, como están girando, se compactaran, es decir, se volvieran a unir. Por eso quedó la Tierra y la luna. ¿Podemos ver entonces que ahora sí que me digas cuál es el dato interesante o más importante? Pues es que en realidad, Ezequiel, todos los datos de la luna son muy importantes para nosotros los terrestres. Para los que vivimos en este planeta no hay un número uno y un número diez en esto. Todos estos datos son muy importantes. Justamente por ahí va la trampa. Podemos ver que todos los datos son importantes porque nos protege de meteoritos, se formó de la misma Tierra, nos permite tener las mareas. Pero veíamos, ¿cómo se crea un cráter? Cuando cae un meteorito y choca con la luna o con algún otro objeto, ¿te gustaría crear algún cráter? Claro, pero pues tendríamos que irnos a un lugar que esté más o menos desértico para dejar caer una bala de cañón ahí. No, es más fácil. Lo podemos hacer con harina y una pelota. ¿Te gustaría? Ah, por supuesto. Los experimentos de ciencias naturales siempre son prácticos con elementos que podemos tener en nuestra casa para poderlos replicar y así hacer una observación. Mira, en la mesa tenemos harina. Podemos decir que es la superficie de la luna, por así decirlo. Si tú le dejas caer la pelota encima, ¿qué pasa? Vamos a verlo entonces. A ver. Mucha atención, niñas y niños. Vamos a ver qué sucede. Aquí. Fíjate bien. Se hizo como un hoyo. Exactamente. Pero nosotros aquí en la Tierra, si hubiera un hoyo así ahorita, con todo el aire que está en nuestro salón de clases, va a llegar un momento en el que se va a erosionar. Como lo mencionabas, es decir, el aire va a jalar toda la tierra, el polvo, en este caso la harina, y va a tapar otra vez ese hoyo. Pero en la luna no hay viento, no hay clima, no hay atmósfera, lo que significa que así como se quedó ese hoyo o ese cráter, así se va a quedar, como las huellas de los astronautas. Hay una huella de astronauta. Ahora, fíjate, tenemos ahora dos cráteres, uno más pequeño y uno más grandote. ¿A qué se debió? El tamaño con el que tocaste la superficie. Exactamente, sí. Fue un pequeño nada más toque con la yema de mi dedo. Entonces, ahora piensa, cuando veas la luna y veas esos círculos que son los cráteres, podrás pensar, wow, ¿de qué tamaño tuvo que golpear un meteorito a la luna para dejar ese cráter? Exactamente, sí. Y aquí ya le hiciste un dedito a chiquito, pero si tiraras otra. A ver, vamos, una más, niñas y niños están listas y listos ahí en casa, vamos a ver qué sucede. Mira, esa te rebotó. Pero ya el cráter quedó mucho más grande. Ya vimos entonces cómo se forman los cráteres en la luna. Sabemos que son porque meteoritos impactan con su superficie y que al mismo tiempo nos protege a nosotros. Sí, ese dato es muy importante, niñas y niños, porque quiere decir que tenemos, además de una hermosa compañera que podemos ver en algunas noches, tenemos un guardián ahí en el cielo que nos protege como un escudo de que estos cuerpos sean menos peligrosos en su caída para acá. Ya vimos, nos protege de mirtiritos, nos da las mareas, por esto, esta fuerza de atracción de la gravedad, en la cual permite que sube o baje el agua. Vimos también que nos permite, o que se creó de la tierra. ¿Qué otra cosa vimos? Que no tiene viento. No tiene luz propia. Eso, no tiene luz propia, solamente actúa como si fuera un espejo, que refleja y es la imagen que ves. Pero porque vemos pedacitos, la posición de la luna afectará, la tierra tendrá algo que ver. Ah, esas son preguntas muy interesantes. Yo creo que ambas, ambos cuerpos tienen ese movimiento y por eso hay veces que la vamos viendo por pedacitos. Justamente, pero como te lo dije, es el tema de la siguiente semana. Pero también, algo importante, que su tiempo de rotación, en el que gira alrededor de la tierra, es de 28 días. Y que gire sobre sí misma, también es de 28 días. Por eso todas las noches vemos la misma cara de la luna. Por eso no cambia. Ese dato también puede ser un poquito, llenarnos de más dudas, pero así funciona. Siempre vamos a ver, siempre vamos a ver la misma cara de la luna. Justamente, y imagínate, con un tema como lo veíamos tan grande, la luna a pesar de que la vemos muy chiquita, ¿te imaginas a qué distancia está? ¡Uf! En la foto del pequeño punto azul no la vimos. No, no se ve la luna en el punto azul. Entonces, imagínate qué tan lejos está y que la podemos apreciar y que ahora podemos valorar más lo que gase o las consecuencias o la interacción que tiene con nuestro planeta. Ay, maestro Ezequiel, sin duda estos temas dan para muchísimo, pero por desgracia aquí en Aprenden Casa 3 estamos limitados por el tiempo y la clase se nos terminó otra vez en ese punto tan interesante. Pero vamos a seguir platicando, ¿verdad? Sí, claro que sí, todavía imagínate, seguimos apenas en nuestra luna. Cuando lleguemos más amplio en el universo, no nos va a faltar hasta tiempo en nuestras clases, Eric. Ya me imagino, ya me imagino. Entonces, la invitación para las niñas y los niños es que observen la luna, pongan atención a sus movimientos. Gracias, chicos. Recuerden toda esta información que les dimos aquí, el maestro Ezequiel y yo, sobre la importancia que tiene para nosotros, que vivimos en este planeta azul, tener ese hermoso compañero, esa hermosa compañera ahí en el cielo. Ay, maestro Ezequiel, de verdad, estas clases me llenan de mucha alegría, me encantan porque son temas que nos dan para, no sé, llenar nuestra imaginación. Nos permite tener curiosidad. Exactamente. Justamente por eso nos gustan mucho, Eric. Pero gracias a ti y a todas las niñas y los niños que nos acompañaron en esta clase. Gracias a ti, Ezequiel, por esta clase tan bonita. Y pues bueno, nos vemos en una próxima. Claro que sí. Claro que sí. Y para ti, que ahora ya sabes más sobre la luna, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Pero antes, Ezequiel, te voy a invitar a ver esta cápsula muy interesante. Por cierto, vamos a verla. Programación tercero de primaria. Lección estructura sólida. Hola, amigas y amigos. Soy Gisela Sierra y les doy la bienvenida a Telecuántrix. En la lección anterior, conocimos la increíble historia de la ingeniera Margaret Hamilton, quien usó sus conocimientos de programación para lograr que la misión espacial Apolo 11 llevara al ser humano a la luna. Hoy aprenderemos cómo con planeación y perseverancia podemos resolver hasta el problema más difícil. ¿Comenzamos? Mira lo que podemos hacer. ¿A quién no le gustan los desafíos? Es fantástico. Por ejemplo, construir figuras con diferentes piezas, levantar torres con bloques de madera o formar castillos de arena. Cada uno de estos pasatiempos es un reto a tu creatividad, concentración y lógica. Pero hay algo que demandará más de ti, la perseverancia. ¿Estás listo para descubrir de qué se trata? El desafío consiste en construir una torre con gomitas y palillos o bombones y espaguetis, que sea lo suficientemente fuerte como para sostener un libro durante al menos 10 segundos. La torre puede tener cualquier forma. Puedes crearla como mejor creas que funcionará. Pero debe ser al menos tan alta como un vaso. Yo también lo intentaré. A mí se me ocurre que un rombo podría soportar bien el objeto. Veamos. Tomaré un palillo y lo encajaré en una gomita. Luego insertaré otro palillo en la misma gomita. En total, mi base tendrá cuatro gomitas interconectadas por palillos, que formarán un rombo. Ahora pondré en cada una de estas gomitas de mi base un palillo de forma vertical. En cada punta de estos palillos insertaré otras gomitas. Y al final, conectaré la estructura colocando el resto de los palillos en la parte superior. ¡Terminé! Veamos si es capaz de sostener un libro. ¡Ups! Esto resultó un poco más difícil de lo que imaginaba. Creo que debo mejorar mi modelo. Mi nueva estructura tendrá una forma distinta. La de un cubo. Pienso que eso ayudará a que el peso del libro se distribuya de manera uniforme. Comenzaré por insertar uno de los palillos en una gomita. En el otro costado de la gomita, clavaré un segundo palillo en un ángulo de 90 grados. Enseguida, conectaré otros dos palillos unidos por gomitas para formar un cuadrado. Ahora, colocaré cuatro palillos de forma vertical como oposte. Y en sus puntas, pondré otras gomitas. Luego, pondré cuatro palillos horizontalmente para unir la estructura en la parte superior. Ahora sí, todas las gomitas están interconectadas formando un cubo. Para reforzar la estructura, colocaré en las distintas caras del cubo cinco palillos de forma transversal. ¡Listo! ¡Vamos a probarla! ¡Perfecto! Ahora sí la estructura resistió el peso. ¡Inténtalo! Ahora te toca a ti intentarlo. Invita a tus papás o hermanos a hacer equipo y resolver juntos este reto de ingeniería estructural. Quizás falles como yo en tus primeros intentos y hasta te sientas frustrado. Pero no te preocupes, porque la clave para resolverlo es la perseverancia. Si tu toro se derrumba, analiza con tu equipo qué fue lo que falló y planeen otro método de construcción. Inténtenlo de nuevo. Prueben. Y si no lo consiguen, vuelvan a probar hasta que completen el reto. ¡Con perseverancia! Y cuando lo logren, ¡celebren juntos! Esto es lo que acabas de aprender. La actividad anterior nos mostró que el fracaso no es el final de una idea o proyecto, sino uno de los pasos para lograrlo. Fallar nos da pistas hacia el camino correcto. Por ejemplo, si te caes de la bicicleta, significa que quizá necesitas trabajar más en tu equilibrio. Y si juegas fútbol y te paran un penal, sabrás que la próxima vez debes tirarlo en otra dirección de la portería. Para resolver cualquier problema, siempre hay que recurrir a la perseverancia. ¿Qué es un esfuerzo continuo? Es mantenerse firme y constante en algo. Es decir, intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. Y más si es muy difícil. Invitación a seguir creando. Recuerda, las tareas difíciles pueden hacer que quieras darte por vencido. Pero si te mantienes firme en tu objetivo y sigues intentándolo, alcanzarás todo lo que te propongas. En la siguiente lección, jugaremos a construir aviones de papel. ¡Con algoritmos! Y descubriremos cuántos algoritmos hay en nuestra vida cotidiana. ¡Se sorprenderán! Soy Gisela Sierra. ¡Hasta la próxima! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx.